A veces me veo atrapado en mí mismo Soñando con ser otro, no siendo distinto A veces me veo mirando el techo Releyendo todo lo hasta hoy hecho Me pongo de lado a ver si así esquivo Los pensamientos que me mantienen en vino Creo me masturbo, enciendo un pitillo No concilio el sueño Soñando contigo Y otra vuelta más Y golpeo la almohada y los ojos abiertos Y sin ver nada consigo dejar La mente en blanco Creándome el lienzo donde te estoy pintando Me pongo de lado a ver si así esquivo Los pensamientos que me mantienen en vino Fantaseo otro rato A ver si concilio El sueño por fin Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo